Hola a todos, hoy el Franchute cocina una receta que viene de mi región natal que es Lorraine y que es la receta más conocida de Lorraine es la Quiche Lorraine y Karina insistió mucho para que le diga todos los secretos para cocinar una rica Quiche Lorraine así que vamos a saber esto ahora perdón, y antes de empezar no se olviden de suscribirse al canal abajo, la campanita lo primero que voy a hacer es cortar la panceta esto es una feta de panceta como se compra en cualquier supermercado que viene con piel, lo que voy a hacer porque la piel es dura le voy primero a cortar la piel y después cortar muy chiquito los pegacitos de panceta bueno, después seguimos con la cebolla que vamos a cortar media cebolla esta grande y si es más pequeña una cebolla entera en tirita también finita más o menos la misma cantidad que se ha parecido la cantidad de cebolla y la cantidad de panceta en una sartén vamos a poner un poquito de manteca ahí agregamos la cebolla y dejamos un ratito la cebolla absorber un poco la manteca y tomar el sabor a la manteca acá en la cocina empezamos a sentir el olor de la manteca junto a la cebolla y ahí es el momento donde se agrega la panceta ya empieza a hacer el ruidito de la cebolla frita ahí vamos agregando la panceta mezclamos todo y vamos a dejar cocinar con un poco de pimienta acá cada tanto hay que mezclar la cebolla y la panceta para que no pegue al sartén mientras se termina cocinando la panceta vamos ya preparando el plato y en el plato le ponemos manteca el plato es antiadherente también le pone manteca y yo por la duda le pongo manteca porque si está rachada y además también hace que salga más potente la masa yo tengo esa costumbre de siempre de ponerle manteca y ahí le ponemos la masa bueno está claro que no lo pagaron para la publicidad porque le estamos literalmente matando a la masa esto lo vamos a poner un ratito al horno para que precocine cosa importante es que en Francia la quiche lorraine no tiene un relleno muy alto acá muchas veces se ve en quiche lorraine con relleno de 3, 4 centímetros en Francia hay más un relleno de 2 centímetros Uy que tristeza, ahí no me muero para el relleno le vamos a poner 4 huevos crema y la mezcla de panceta y cebolla y no vamos a olvidar de agregar queso así finito? si bueno finito gente pero esos son fraquitos no? porque aca te mandan unos rellenos que... Pero decime la verdad, el relleno es la felicidad, yo me vuelvo de angustia con este relleno. ¿Y ustedes qué piensan? Y ahora al horno durante 20-30 minutos. Vamos a hacer un ping-pong de peronga. ¿Qué te parece? Así lo conocemos mientras un poquito más. ¿Dónde naciste? En Lorraine. ¿Tu prato favorito francés? El pan au chocolat. ¿Es un prato eso? No sé. ¿Manteca o aceite de oliva? Manteca. ¿Sos de poner mucha crema? Sí. ¿Comía francés o comía china? Sí, me gustan las dos. ¡Ah, te decía! ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano. ¿Cantente en francés favorito? Patrick Gray. ¿Actor, francés favorito? Jean de Jardin. ¿Adri favorita? Marine Cuitia. ¿Canale de YouTube favorito? Es tuyo. Es tuyo. ¡Ah, más vale! ¡Más te vale! ¿Cuál es tu novia favorita? Previembre. ¿Cuál es tu novia favorita? Mi novia favorita. ¡Más te vale! 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 Con el queso se infló un poco, pero ahora se va a bajar de vuelta y después la vamos a poder cortar y ponerla en un plato con un poco de lechuga y una salsita. ¿Esa es una porción? Sí. Ah, en casa se cortan seis. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, al menos. ¡Opa! ¡Qué espectacular, eh! ¡Qué rico está! Espero que les va a gustar el quiche Lorraine y que les gustó este video. Si es el caso, pueden poner un pulgar por arriba, azul. Así sé que les gustó los videos y que pueden seguir cocinando. Y también pueden suscribirse al canal y activar la notificación. Así YouTube les va a avisar cuando sale un nuevo video de Mon Petit Gluton. ¡Chao, chao!